Tú y yo solos en el mundo, alma y alma piel con piel Imaginando siempre el mundo, anhelando siempre ser Uno del otro, y ambos para cada quien Libres por el universo Siempre juntos al andar Entrelazados nuestros cuerpos, son delfines en el mar Uno del otro, y ambos para nadie más Uno del otro, y ambos para nadie más Como el viento y las nubes Somos como arena y mar Somos almas encontradas Dos delfines en el mar Uno del otro, y ambos para nadie más Uno del otro, y ambos para nadie más Soy tu cuerpo y tú mi mente Soy la guerra y tú la paz Uno del otro, y ambos para nadie más Como el viento y las nubes Somos como arena y mar Somos almas encontradas Dos delfines en el mar Uno del otro, y ambos para nadie más Como el viento y las nubes Somos como arena y mar Somos almas encontradas Dos delfines en el mar Somos almas encontradas Dos delfines en el mar Uno del otro, y ambos para nadie más Uno del otro, y ambos para nadie más Uno del otro, y ambos para nadie más Gracias.